¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue a buscar el partido, se conformó con el 1 a 0 En el segundo tuvo ese remate desde afuera de Castro Esta que es muy buena Mirá lo que hace Castro Sobre tres jugadores Peñarol Fue lo mejor en el gesto individual del partido de Castro Y te diría que de los 22 protagonistas El remate se fue pegadito al palo izquierdo Y después Peñarol tuvo lo suyo Esperó, administró energías Y aceleró Esta era buenísima El pase de Gargano es excelente El control de Cebolla Algo largo y después Tira el centro atrás Para el remate de Giovanni González Felicidades a toda la gente El Tigre que seguramente está festejando este triunfo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!